Grupo Radio Veracruz presenta su noticiero, La Cotorra, con José Brigadá, en cobertura estatal, un programa de Grupo AVI Veracruz. Escuchas XHPR con cien mil watts de potencia. Soy ciento uno punto siete, capital mundial de la salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local cuatrocientos once, cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina, nueve treinta y uno diez ochenta. Platicando aquí, muy buenas noches, tengan todos ustedes, muy buenas noches, las personas que me están viendo, me están viendo, por www.aviveracruz.com, televisión, www.elsoldeveracruz.com, televisión, y gracias, muchas gracias a aquellos que se están enlazando a través de los diferentes sistemas de radio y sistemas de cable en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Coatepec, Ico, Teocelo, y también que me están viendo ya en Osuluama, Veracruz. A mis amigos de Osuluama, un abrazo y muchas gracias a aquellos que nos están escuchando en toda la zona conurbada Boca del Río, Veracruz, y también a mis amigos del municipio de La Antigua. En serio, muchas gracias, mucha lluvia, nos están diciendo ayer Martínez de la Torre, en Tlapacoya, porque nos ven a través de noticias que Tlapacoya no noventa y tres o noventa y dos, este aniversario de elegido el cañizo ayer Martínez de la Torre, que me hicieron el favor de invitarme, y gracias, muchas gracias, en serio, yo soy José Prigadá, muy buenas noches. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada, para que juegue con él, allá por la y como resumba y suena, y como resumba y suena, resumba y va resumpando, resumba y va resumpando, ni cascabel en la arena. Anoche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana, me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por mi amor, y que no me di la clara, me lo pedí amor. Bienvenida, licenciada, ya llegó la licenciada, licenciada, bienvenida, ¿dónde andabas? Licenciada, ¿dónde andabas? Sí, echando en odio, ¿verdad? Andaba echando en odio la licenciada. Pues bueno, lamentablemente se presentó una riña aquí, en la ciudad, en el puerto de Veracruz, y una persona falleció. Dos hombres protagonizaron una pelea callejera en el área de mercados del puerto de Veracruz, donde uno de ellos falleció, tras ser apuñalado por su contrincante. Los hechos ocurrieron durante la noche de este sábado, en la calle Mariano Abasolo, donde un sujeto comenzó a discutir con otro hombre. A los pocos minutos comenzaron a empujarse, y al continuar las agresiones verbales, uno de ellos sacó una navaja, misma con la que apuñaló el estómago de su rival. El agresor huyó del lugar, mientras que los trausentes pidieron apoyo al número de emergencias 911. Al paso de los minutos, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana arribó al sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima, de aproximadamente 35 años de edad, quien desafortunadamente perdió la vida. Elementos de la Policía Estatal llegó a tomar conocimiento de los hechos, acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes. Además, desplegaron un operativo para dar con el paradero del homicida. Información para www.airacruz.com. Televisión. Jugadores de los halcones de Jalapa fueron detenidos. Jugadores de halcones de Jalapa fueron arrestados por presuntamente participar en una riña del interior de un bar que se encuentra ubicado en el centro comercial Plaza Ánimas de esta capital veracruzana. Los basquetbolistas, que estarán participando en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los imputados responden a los nombres de Shaquille N., Edgar N. y Tomás N. Extraoficialmente se dio a conocer que los detenidos se encuentran en el cuartel Heriberto Jara Corona, conocido como San José. En la riña, en la que participaron los jugadores de baloncesto, hubo personas con lesiones, las cuales fueron trasladadas a un hospital. Sin embargo, las autoridades no han dado información de los hechos. Por su parte, la directiva del equipo halcones de Jalapa lanzó un comunicado a través de redes sociales señalando, el club condena cualquier acto de violencia, no toleramos ni promovemos actos que perjudiquen la integridad física y mental de las personas. No hay disculpa ni excusa para reaccionar de esta forma y, sobre todo, la violencia no se combate con más violencia. Añadieron que estarán al pendiente de las personas afectadas en el pleito. Nuestra posición con los afectados es de total colaboración en adelante y, por el resto de la temporada, se restringen las salidas a sitios nocturnos, incluso en sus días libres. Información para www.veracruz.com Televisión. Te escuchas XHPR con 100.000 watts de potencia. Soy 101.7, capital mundial de la salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local 411 cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina, 931 1060. Allá en Martínez de la Torre nos están diciendo, está lloviendo mucho acá en Martínez de la Torre. Te estamos viendo desde la comunidad de La Palma, de La Palma allá en... Es un bocadillo, ¿verdad? Felicidades, don José Prigadá. Saludos desde Plan de Limón, municipio también de Martínez de la Torre. Dice el señor Roberto Luna. Gracias, don Roberto. Pepe Pepe dice, un gusto saludarlo desde... ¿Qué? Cuchique de Ferrer. Cuchique de Ferrer, un gusto y saludos al Coyame. De veras, al Coyame hay que mandarle muchos saludos. Una persona herida y un policía lesionado en un asalto en una agencia de viajes en el municipio de Coatzacoalcos. El atraco en una agencia de viajes de Coatzacoalcos dejó un policía de IPAC serido y un presunto delincuente detenido. De acuerdo con el reporte, el robo fue perpetrado por dos tipos que llegaron a bordo de una motocicleta negra que no portaba placas de circulación. Los bandidos llegaron poco antes de las 14.00 horas este domingo hacia la agencia de viajes Mario Basurto, ubicada sobre la avenida Pedro Moreno, esquina con Flores Magón de la colonia Manuela Vila Camacho. Con tono amenazante y sin mediar palabras, los rufianes exigieron al personal de esta empresa de turismo que desentregaran las ganancias del día. Por temor a sufrir alguna lesión, debido a que los delincuentes portaban armas de fuego, es que las víctimas optaron por entregar el dinero a estos sujetos. En el momento que estos bandidos escapaban fue cuando llegaron elementos del IPAC. Sin embargo, uno de estos logró escabullirse y evitó ser atrapado por los uniformados. Su otro cómplice no corrió con la misma suerte, pues tuvo que enfrentarse a un policía y, a pesar de causarle una lesión en su mano izquierda, al accionar su pistola no evitó darse a la fuga. Información para triple U punto a veracruz punto comtelevisión. Porque las noticias se escriben con letras de oro. José Brigadá te sigue informando de lo que pasa segundo a segundo en el estado de Veracruz, México y el mundo. Noticiero en punto por noventa y vecinos del lugar conocido como Los Pinos del municipio de Nautla señalan que la ola de robos a sus propiedades es el pan de todos los días, por lo que piden al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Veracruz haga algo para implementar operativos que eviten este tipo de hechos delictivos. Ana María Loesa Darío señaló que hace un año construyó una casa en esa zona y que por tercera ocasión ha sido visitada por los amantes de lo ajeno, los cuales se han dado el lujo de llevarse hasta las puertas. Destacó que gracias a que el gobierno del estado de Veracruz le quitó todo el apoyo al municipio en cuestión de seguridad pública, los policías locales poco pueden hacer para cuidar toda la región, por lo que pide el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, ordena al titular de la delegación de la quinta región de la Secretaría de Seguridad Pública con sede en el municipio de Martínez de la Torre a que se ponga a trabajar. Apuntó que todo mundo sabe quién es el ratero en esa zona y lo más grave quién compra lo robado, por lo que urge que las autoridades de seguridad pública se ponga a trabajar y dejen de cuidar a la novia del bola 8. Con información de Nacho Romero para www.veracruz.com.tv Es imperdonable que los ratas, los ratas de ahí en Nautla, trabajen a sus anchos mi sombra. Así como Pedro, pues se llevaron la puerta. Imagínate ya llevarse las puertas de una casa y ventanas. Se llevaron cuatro puertas, tres ventanas. Es un municipio pequeño. Todo mundo sabe quién es. Claro. Y es lamentable que tampoco, también, las personas no denuncian. A ver, no denuncian porque, pues, el... Por miedo, porque las ratas son de ahí. Pero cómo... Pero primero no hay... ¿Cómo apoyar a las autoridades si no hay denuncia? Te doy la razón. A ver, pero si tú sabes que tu vecino es el rata y tu vecino, pues, trae pistola y tú eres una persona tranquila. Mucha gente prefiere vender que meterse en problemas. Para eso está el trabajo de las... de la policía. Pero si la policía nada más sirve para cuidar a la novia del bola 8. ¿Cuántas patrullas? ¿De la estatal? De las que acá le dan la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta, mientras aquellas colonias están abandonadas. Entonces, ese es el problema que existe en ese lugar. En fin, en otras noticias quiero decirles que se desató una ola de ejecuciones en el municipio de Omealca. La mañana de este día fueron localizados los cuerpos sin vida de tres hombres en un camino del municipio de Omealca, Veracruz. Los vecinos de la zona realizaron el reporte de la presencia de los cadáveres, por lo que autoridades policíacas y peritos de la fiscalía se trasladaron hasta el camino que comunica a la comunidad de Rancho Nuevo confirmando la presencia de los restos. Los primeros peritajes indicaron que los cadáveres presentaban heridas de arma de fuego y les fue dejada una cartulina con un mensaje amenazante. Tras el fin de los peritajes se procedió al levantamiento de los cuerpos y su traslado al CEMEFO de la región en calidad de desconocidos. Información para www.ayoracruz.com.televisión El arqueólogo Juan Manuel Rangel Vallarta lamentó que el gobierno federal y del estado estén permitiendo la destrucción de la fortaleza de San Carlos, la cual en este momento está siendo rehabilitada por personal no calificado para este tipo de tareas, por lo que ese monumento mundial ha sufrido graves daños a su estructura. Destacó el entrevistado que estas tareas están siendo realizadas por trabajadores de la construcción, los cuales no están siendo dirigidos por personal calificado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Destacó el experto en la materia que los daños que ya sufrió la fortaleza son irreversibles, ya que alguien del INAH debe de ser llamado a cuentas y denunciado ante las autoridades correspondientes. Aclaró que son los mismos empleados de la empresa que están haciendo las modificaciones los que dicen que tienen hasta el 10 de septiembre para terminar los trabajos, ya que el día 15 de septiembre será en ese lugar donde la Secretaría de la Defensa Nacional lleve a cabo un evento, por lo que todo se está haciendo como Dios les da a entender. Agregó que es urgente que organizaciones internacionales lleguen a la fortaleza de San Carlos para evaluar los daños ya hechos, los cuales fueron permitidos por funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal. Con información de Violeta Santos para www.aviracruz.com. Televisión. Perdónen al ingeniero, pero quiero decirles que lamentablemente es algo que es muy cierto. Literalmente, respeto mucho el trabajo de los albañiles, pero no puede una persona que no tiene la capacidad o la capacitación para restaurar un monumento patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. O sea, donde metes a un trabajador de la construcción que merece todo el respeto del mundo porque saben hacer muy bien las cosas, pero no para restaurar un monumento de esta envergadura. ¿O cómo ves tú? O no hay alguien quien los guíe. O sea, ellos hacen sus chambas también hechas de que, pues, hacen bien sus chambas de albañilería, pero no hay alguien quien los guíe, ¿sabes qué? Aquí ni le toques, porque aquí fue algo, aquí pasó algo. Aquí hay algo, aquí hay algo que hay que respetar. Este piso no me lo quites porque ya no lo hay. Ya no existe, fue traído de no sé qué y todo. Entonces, no me muevas, o sea, hay que reculpar de los albañileres, sino de que no hay quien los guíe. Y para empezar, ¿quién fue la persona o qué autoridad permitió que ellos le hicieran como Dios les dio a entender? Sí, y es vergonzoso, es vergonzoso porque cuando le dices, oye, ¿sabías que aquí murió el primer? Lo que estás haciendo es en el lugar donde murió el primer presidente de México. No, no sabía. Oye, ¿sabías que aquí descansó Guadalupe Victoria porque llegó enfermo de tuberculosis y llegó a este lugar a fallecer? No, pues no sabía. ¿Y dónde está lo que estaba aquí? Pues ya lo tiramos. O sea, te lo dicen con esa facilidad. Ya lo tiramos. Porque no saben el valor histórico e incluso hasta económico que puede tener alguna pieza que hayan tirado. Ya lo tiramos. ¿Qué va a pasar con esas nuevas generaciones que no van a conocer lo que en verdad estaba ahí? O sea, nada más le están poniendo, lo están rehabilitando como Dios lo da a entender. Pero lamentablemente... Como si fuera una casa. Como si fuera una casa. No hay personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia guiando esos trabajos. Trabajos que cuestan millones de pesos y que los iba a hacer la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero como no les dieron el presupuesto, como no les dieron la obra a los de la Sedena, les bajaron hasta en un 50% el presupuesto. Ahora lo están haciendo personas que no saben el valor histórico de esa fortaleza. No, no lo saben. O sea, y agrégale a eso, que entonces están echando el material de lo más bajo hasta por... De lo más barato, de lo más barato, y lo están haciendo rápido porque lo tienen que hacer antes del 15 de septiembre. Ya nada. Ya estamos a... Que lo tienen que hacer, se están trabajando día y noche. Día y noche. Y es gente, todavía dijera uno, le dieron... Esta es otra nota, ¿eh? Porque no le dieron puente, no dieron trabajo a los albañiles de Perote. Trajeron albañiles de Puebla. Que esa es otra historia. Con mucho menos conocen. Con mucho menos. Esa es otra historia que vamos a contar. Mientras tanto, quiero decirle que lamentablemente aparecen personas desmembradas en la ciudad de Poza Rica. Habitantes de la populosa colonia Anáhuac se toparon con un macabro hallazgo a la noche del jueves 27 de julio al ver dos cuerpos desmembrados que fueron abandonados en las inmediaciones de un pozo petrolero. Los habitantes realizaron varias llamadas a los teléfonos de emergencia 911, indicando que en su caminar se toparon con los cuerpos de dos personas que fueron ultimados de una forma brutal. Al sitio llegaron policías municipales quienes acordonaron la zona en varias calles, donde la delincuencia sigue retando abiertamente a las autoridades correspondientes. Junto a los cuerpos estaban varias cartulinas con mensajes amenazantes de grupos delincuenciales. Personal de la Fiscalía Regional inició las primeras investigaciones en torno a este hecho delictivo y se efectuó el levantamiento de los restos humanos para ingresarlos al CEMEFO, realizar la necropsia correspondiente y lograr su plena identificación. Información para www.ayoracruz.com.televisión. Pues saludos a Natasha Vergara, dice, diga, ¿quién es la novia del Bola Ocho? No, no lo voy a decir, 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 que no. Es secreto de amor. Sí, es secreto de amor. Dice, en Naucla se llevaron la patrulla, no, no solamente se llevaron, se llevaron muchas cosas. Dice Fernando Agaton. Saludos, José, desde Estados Unidos, veo las noticias, imagínate, llegamos a Estados Unidos. Así se llama la calle. Así se llama, Estados Unidos esquina con Alemán. No, 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 sí te creemos que estás, Fernando. Ah, por cierto, Fernando García Villar, Fernando García Villar, del municipio de Azzaran, que también nos ve en Estados Unidos. Allá nos está viendo Fernando García Villar, allá también nos está viendo. También a don Jesús López, que nos ve allá en Indianápolis. Allá nos está viendo. ¿Tu hermano? ¿Eh? Tu hermano. Mi hermano, que también nos ve allá en los llorales distantes, allá en, este, ¿cómo se llama? Aspen. En Aspen, en Estados Unidos, allá nos están viendo. Lamentablemente, una mujer fue hallada sin vida en un hotel. Una mujer de aproximadamente 32 años de edad fue asesinada a golpes al interior de su departamento, ubicado en la zona de condominios de la unidad habitacional Villas de San Pablo, del municipio de Argueo Blanco, Veracruz. La mujer privada de la vida y con domicilio en el departamento 11C de la privada de calle Vicente Guerrero fue identificada como Trici Estefaní N. Hasta el momento, se desconoce de la identidad de la zona responsable y, de acuerdo a las primeras investigaciones, fue cegada de la vida por golpes contusos en diferentes partes del cuerpo. El cuerpo de la víctima fue encontrado por su mamá y, aunque al sitio llegaron paramédicos de PC Municipal, únicamente llegaron a confirmar el deceso. Mientras que detectives de la Policía Ministerial Acreditable y oficiales de la Policía Estatal, además de peritos forenses y personal de la Fiscalía de Nogales, quienes tomaron conocimiento, integraron una carpeta de investigación por fenicidio y finalmente efectuaron el levantamiento del cuerpo. Información para www.veracruz.com.televisión. Oye, es que nos están diciendo que el carnaval del municipio de San Rafael estuvo de pelos y que el día de mañana es el último paseo del carnaval del municipio de San Rafael desde acá, desde el puerto de Veracruz. Un abrazo, una felicitación a nuestros amigos de allá del municipio de San Rafael, al contador público Héctor Lagunes Reyes, quien en realidad echó la casa por la ventana y San Rafael se ha caracterizado siempre por ser un pueblo de buenas fiestas. Ahí salió hasta... ¿Será el carnaval más alegre de la región? Sí, sí, es el carnaval, sin duda, es el carnaval... ¿Este cómo se inició el alcalde? Luis Daniel Lagunes Marín, eso es lo padre, que todos participamos, no es porque sea yo de San Rafael, pero todos participamos, ahí vimos a Luis Daniel Lagunes Marín, este junto al... ¿cómo se llama este artista? Este... Este... Este, este, este... El de Mamá Lucha, entonces... El de Mamá Lucha. El de Mamá Lucha, este... El que vive en la azotea... Como el de Albertana. El de Albertana, eso... Pero no es de Mamá Lucha, no es de Mamá Lucha, es de María de Todos los Ángeles. María de Todos los Ángeles, es de María de Todos los Ángeles. Mamá Lucha, es la de Bodega Orredada. No, pero... Hoy fue el carnaval infantil, hoy, hoy fue el carnaval infantil y mañana, y mañana es el último paseo del carnaval, hay que ir mañana, no, vamos todos, vamos todos, pero nos dicen que en este momento está lloviendo en Martínez de la Torre, en este momento está lloviendo en Martínez de la Torre y nos están diciendo que también está lloviendo mucho en el municipio de Vizantla. Pero en San Rafael la gente... La gente con lluvia o sin lluvia sale a divertirse. ¿Se habrá activado la economía? En Manzalpa. Sí, sí, claro, vinieron parientes, Salupita Priyadá, por cierto, mi pariente vino desde Querétaro a disfrutar de las fiestas de San Rafael. Sí, mucha... Y activa no solamente San Rafael, sino también activa el municipio de Tecolutla, porque toda la gente que viene de México, de Tlaxcala, de Puebla, se va al carnaval, se fue ayer al carnaval a cotorrear, a divertirse, a echarse unas frías. Un pequeño corte comercial, regresamos. Escuchas, bella música, 90.9 FM. El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado tirado en una parcela de la congregación de Mesa de Santiago esta tarde noche. Autoridades identificaron el cuerpo como Vicente N., conocido como Colegallo, de oficio pintor con domicilio en la colonia de Covacha de este municipio. Según versiones, se indican que el cuerpo pudo haber sido arrojado en ese lugar, en un predio de la comunidad La Central, después de que fuera privado de su vida. Al lugar, arribaron elementos de la Policía Municipal, personal de servicios periciales y del Servicio Médico Forense CEMEFO, iniciándose así las posibles investigaciones correspondientes. Una mujer fue golpeada y fue asesinada en un hotel en el municipio de Córdoba. Una mujer, hasta el momento de identidad desconocida, fue localizada sin vida al interior de un hotel de paso asentado en la colonia Centro de Córdoba, generando una inmediata movilización de cuerpos policiales y de autoridades de la Fiscalía Especializada. Durante la tarde de este domingo, una trabajadora de limpieza del hotel ubicado en la avenida 6, entre calles 7 y 5 del primer cuadro del municipio de Los Treinta Caballeros, solicitó la intervención de las autoridades policiales debido a que fue hallada una mujer sin vida al interior de uno de los cuartos. Al sitio, llegaron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil, acompañados por motropatrulleros del levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al seméforo regional de elegido San Miguelito para los trámites pertinentes e identificación oficial, ya que al momento se encuentra en calidad de desconocida. El doctor Nazario Romero Salas pidió a toda la población del municipio de San Rafael colaborar con el ayuntamiento que encabeza al contador Héctor Lagunes Reyes, evitando llenar los floreros del panteón con agua limpia, ya que estos se convierten en los criaderos perfectos del mosquito transmisor del dengue. Dijo el entrevistado que ya se han presentado casos de personas que presentan todos los síntomas de un paciente con dengue clásico y que es necesario que la población tome sus precauciones. Explicó que los síntomas de un paciente con dengue es fácil de detectarlos, ya que presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos y en ocasiones vómito y diarrea, por lo que es necesario que se atiendan de manera inmediata y por un especialista. Añadió que también es necesario que la población elimine de sus casas todo tipo de depósitos de agua limpia, ya que estos, por muy pequeños que sean, se convierten en criaderos del mosquito Aedes aegypti. Con información de Carla González para www.ayoracruz.com.televisión. Pues sí es cierto, es necesario que aquellas personas que pues tengan cerca, es que no falta el vecino que tiene las llantas, que no limpia su patio, el vecino que es cochino, que le dile, que tiene toda la azotea llena de agua. Sabemos que es una cuestión de la ciudadanía apoyarse y ayudar a que no exista este tipo de vecinos estúpidos. Pero, pero, yo me acuerdo que hace años pasaban personal de la jurisdicción sanitaria, número 4, casa por casa, a checar que no hubiera algo donde... Sí, pero antes el gobierno no se robaba tanto el dinero como ahora. Sí, 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 pero insisto, también eso es lo que ha faltado ahora. Sí, sí, hay un departamento, hay cómo se llama este departamento de la jurisdicción sanitaria, que toda la Secretaría de Salud lo tiene, no me acuerdo cómo se llama, donde van los muchachitos hasta picándole a los botecitos y recogiendo la basura y informando a la gente casa por casa. ¿Vectores? Vectores, vectores, pero ahorita ya no, ya los ves ahí mal parados en sus camionetas. Yo acabo de encontrar unos bien tomados ahí en Cardel, bien tomados, ahí estaban. ¿Cuántos años ningún personal de Vector ha pasado por sus casas? Por mi casa tiene, aquí, yo vivo aquí en Veracruz, aquí en el puerto, y tiene tres años que no ha pasado un trabajador de Vector. Estaba viendo una imagen hace unos días, dice, imagen que no has vuelto a ver, una camioneta de la Secretaría de Salud, y si fumiga, no fumiga con, con este, con el líquido, ya nada más le hacen para invertirle. Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo tuve un vecino, yo tuve un vecino aquí en Floresta, que literal lo tuve que, 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 que invitar, es más, yo le tuve que pagar a una persona para retirar sus llantas. ¿Por qué? Porque, pues, este, era un criadero perfecto del mosquito transmisor del dengue. Pero hay gente, gente tonta, gente que no está, este, ¿cómo se le llama? Informada. Y, y lamentablemente la Secretaría de Salud. Yo no, nada más es el dengue. No, el achicungunya, el zika, este, hay otra enfermedad, ¿cómo se llama? A ti nunca te dio el achicungunya, este, entonces, ¿por qué caminabas ese día medio torcido? No, en serio, ¿eh? Lamentable esta situación. En otras noticias, todavía se puede rescatar al cangrejo azul. La bióloga María del Rocío del Carmen Mujica, dijo que es urgente que el gobierno federal autorice una partida especial para que se formen en los municipios de Nautla, Vega de Alatorre, San Rafael y Tecolutla, los departamentos necesarios con personal calificado que resguarde y proteja al llamado cangrejo azul. Dijo que si esto no se hace lo más pronto posible, entonces estaría hablando de que en menos de 10 años esta especie desaparecerá completamente de esta zona. Explicó que hoy en día no hay autoridad alguna que diga con exactitud el porcentaje de población de esta especie en la zona, y mucho menos, se tiene totalmente identificado en qué lugar están aceptados los criaderos de este cangrejo. Reveló que es falso que haya una organización que se dedique literalmente a cuidar el cangrejo azul y que, por el contrario, solamente se aprovechan de esta situación para amasar fortunas, pidiendo dinero a empresas privadas bajo el cobijo de supuestas organizaciones ambientalistas que solo sirven para mantener aflojos. Destacó que todavía el gobierno federal y estatal está a tiempo de formar una dependencia con personal calificado que investigue, salvaguarda y ayuda a reproducir a esta especie que está a punto de desaparecer. Con información de Violeta Santos para www.veracruz.com.televisión Porque las noticias se escriben con letras y investigamos, está medio zafarifas, ese Pablo Pablo, nos mandaba cada historia y al final se le invitó a que deje de molestar, porque sí. Sí, era como John Lennon con este, ¿cómo se llama? John Lennon, con su asesino. Con su asesino. Toda una Selena Quintanilla. Toda una Selena Quintanilla y cómo se llama. Y Yolanda Saldívar. ¿Cómo? Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar, sí. Estaba, estaba de zafarifas. Sí, lamentablemente, quiero darles a conocer que lamentablemente una joven empleada de una gasolinera trágicamente muere. Una joven de aproximadamente 30 años de edad, originaria de Sayula de Alemán, murió luego de que un tráiler la arrollara en la gasolinera del ejido Cuauhtémoc en el municipio de San Juan Evangelista. La mujer laboraba como despachadora y un tráiler la aplazó contra la dispensadora de aceites que estaba cerca de la bomba donde ella despachaba en la noche de este sábado. La muchacha fue identificada en redes sociales, que es donde trascendió la noticia de la tragedia, como Yasmín Osorio Cetina, madre de tres menores de edad y vecina del callejón 1 de octubre en la cabecera y villa de Sayula de Alemán. El percance habría ocurrido en la gasolinería, ubicada en el ejido Cuauhtémoc, ubicada en la carretera transísmica entre los poblados de Las Flores y Campo Nuevo en el municipio de San Juan Evangelista. Se sabía hasta el cierre de la edición que la joven trabajaba en una gasolinera y un tráiler la aplastó dentro de las mismas instalaciones. El conductor del tráiler huyó y dejó abandonada la unidad. La persona que fue atropellada en la carretera federal Gutiérrez Zamora-Tecolutla. Familiares identifican al hombre que perdió la vida tras ser atropellado cuando circulaba a bordo de una motocicleta sobre la carretera Gutiérrez Zamora-Tecolutla frente a la unidad deportiva del municipio de Gutiérrez Zamora. Acudieron hasta las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia para reconocer el cuerpo del oxiso. Como se informó previamente, luego del percance al sitio, arribaron en cuestión de minutos paramédicos de protección civil, así como de la Cruz Roja Mexicana, quienes nada pudieron hacer por el infortunado masculino, mismo que perdió la vida de inmediato a consecuencia del brutal impacto de su cráneo contra la cinta asfáltica, quedando su cuerpo a más de 10 metros del biciclo de la marca itálica línea DS-125 en el que se desplazaba. Tras realizar los trámites de identificación, los familiares solicitaron la devolución de los restos mortales de su consaguinio para así poder darle cristiana sepultura. Se estableció que la causa de su muerte del oio oxiso fue traumatismo cranoencefálico severo con exposición de masa encefálica derivado del accidente vehicular. Respondía al nombre de Juan Carlos, de 38 años de edad, era lanchero y tenía su domicilio en el municipio de Tecolutla, lugar hacia donde se dirigía cuando ocurrió el lamentable hecho. Del o la responsable nada se sabe, puesto que en la zona donde ocurrió el accidente es una zona despoblada y muy oscura, condiciones que les permitieron imprimir mayor velocidad y que ninguna persona pudiera percatarse del hecho, sino hasta minutos más tarde de lo ocurrido. No obstante, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para su localización. Información para www.airacruz.com.televisión. No, es que estamos platicando que si mañana nos vamos a ir al puerto, al puerto, nos vamos a ir a San Rafael al carnaval, pero está lloviendo este interior, está el aguacero, pero mañana vemos, mañana vemos si está bien el clima, nos damos una escapada y a lo mejor hasta vamos a transmitir el noticiero desde allá. Todos los días en punto de las 8 de la noche, recuerda, estamos en la línea, estamos transmitiendo el noticiero en punto. Yo soy José Priada y quiero decirles, quiero decirles que conocido San Rafaelense fue asesinado en Tecolutla. Una persona del sexo masculino fue asesinada la mañana de este domingo en la comunidad de Casitas perteneciente al municipio de Tecolutla. Los hechos ocurrieron entre las 5 y 6 de la mañana frente al hotel del Tío Poncho, lugar donde arribaron muy tarde elementos de la policía municipal, así como también de la Fiscalía del Estado para acordonar la zona y de dar con el responsable de este sangriento asesinato. El cadáver ya fue identificado y se trata de Héctor N., originario de la comunidad de Potrero Nuevo, perteneciente al municipio de San Rafael. Todo parece indicar que el hoyo exiso estaba en una fiesta cuando llegaron sus agresores o agresor para asesinarlo, sin que nadie pudiera evitarlo. Los agentes de la policía ministerial afirman que no saben nada de los asesinos o asesino que están investigando. Información para www.ayoracruz.com.televisión Escucha Bella Música 90.9 FM Saludos a mi May Daniel, nuestro admirador número uno, May Daniel, el mejor albañil, aparte de mi Márgaro, que de allá de Martínez de la Torre le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte salud. También a mi amigo Gumaro Ochoa, artesana allá en Nautla, que nos está haciendo el favor de vernos. A para amiguitos. A para amiguitos. Pues son mis amigos, ¿qué quieres que haga? Son buena gente. A mi amigo el licenciado Raúl Gutiérrez, que también nos está viendo, quien se quedó a cargo de lo que fue la notaría pública número cuatro. A José Espino, un saludo de veras, en serio. Álvaro Mota Limón, gracias mi brother. Ahí estás, muchas gracias. Por cierto, el Coyame Rubén Carrasco, que festejaste con Alberto Barros, allá en mi Zancla, el 29, nada más que lamentablemente el día 29, pues cumplió 15 años la niña, nuestra niña a 15 años, cumplió 15 años. A buena fecha. A buena fecha escogió para cumplir 15 años la niña. Y ya no pudimos ir, 15 años de nuestra hija, este, por cierto, Michelle no invitó nada, ¿verdad? Nada, nada. Llenó más, este, el Coyame con un solo evento que... Que los... Pero es de que el alcalde, mira, el alcalde, este, Javier Hernández Candanedo, anda preocupado. ¿Por qué? Porque anda de Lambiscón queriendo quedar bien con Eris y Cisneros Burgos, que ese negro que quiere, y digo negro porque yo soy negro, no voy menospreciando a los negros. Y aparte sí, así es su eslogan. Pero así es su eslogan, el negro, negro jarocho, ¿cómo dice el famoso este? Negromanía. Negromanía. Algo trae el loco marihuana este. Claro, no, no me consta que sea marihuana, le digo así por decirlo. Que ya le dijo, que ya dijo el gobernador, que nadie de su gabinete buscará... Pero el gobernador lo toman a pendijo. Nadie le hace caso al gobernador. Nadie le hace caso a Cusclagua. Nadie mande. ¿El gobernador es el consentido de la ley formal? No es el consentido, lo tolera. O sea, porque es el gobernador. El gobernador que le va a dar muchos votos en 2024. Es su tonto, su títere. ¿Le va a dar votos o se los va a quitar? Se los va a quitar. O sea, sin duda. Cusclagua le va a quitar votos a quien fuera el candidato a la presidencia de la República. ¿Y que vaya a ser candidato a la gobernatura de Veracruz? ¿Le conviene andar jalando al gobernador? No, 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 no le conviene. No, por supuesto que no. ¿Por qué crees que Rocio Nale y el gobernador andan por separado? Mira, una cosa es que se le peguen a Andrés Manuel porque él sí da votos. Andrés Manuel todavía engaña, todavía sabe mentir. Tiene labia para engañar a la gente. Y Cuitlagua ya no. ¿En cuestión de labia, diálogo, Andrés Manuel sería un nuevo títere? Sí, claro. ¿Que supo engañar en aquel entonces en Alemania? De los 1937 a 1931 supo engañar. Andrés Manuel es un experto en la mentira. Todos los días miente, todos los días. Está comprobado que él dice más de 100 mentiras diarias. Está comprobado. Está comprobado. Mira, por darte una idea, él habla del mal gobierno, del neularismo y esa porquería y de los corruptos y la mafia del poder. Que los meta a la cárcel. Yo los reto a ver que meta a la cárcel a Fidel Herrera. Que meta a la cárcel a Javier, a este, bueno, Javier Duarte está en el golpe. Pero a Fidel Herrera. Hay que ganar algo, eh. Ah, bueno. Le voy a decir algo. La persona, Andrés Manuel, acusó durante mucho tiempo a Enrique Peña Nieto y no lo defiendo, pero acusó durante mucho tiempo a Enrique Peña Nieto de pactar con delincuentes y con políticos. Sí. Pero en el gobierno de Enrique Peña Nieto se arrestaron y se detuvieron a varios políticos que fueron acusados de corrupción. Se arrestaron a varios narcotraficantes muy pesados durante su gestión. Ese fue el caso de Joaquín de Chapuco. Sí, que está en Estados Unidos ahorita. Y ahora, Andrés Manuel, ¿político o narcotraficante fuerte que haya capturado? No, lo que pasa es de que, a ver, Andrés Manuel quiere poder. Está lleno, está lleno de soberbia, lleno de poder, está enfermo. Si tú no estás con él, estás en contra de él. O sea, tú tienes que besarle los pies a Andrés Manuel para que le caigas bien. Lo que hace Cuitláhuac. Cuitláhuac le besa la mano. Tata. Le dice, lo que ordena usted, papi. Igual que Seymour. Igual que sí, igual. Igual, igual, él agarra y los que no están en contra, y los que están en contra, yo tengo pruebas. Tengo pruebas de gente. Porque yo sí sé de que vivía Andrés Manuel. Andrés Manuel ha vivido siempre de la corrupción, del chayote. Porque él le quitaba de su sueldo. Y lo tengo grabado. Tengo agentes, diputados, exdiputados, que le quitaban este... Si tú cobrabas 20 mil, te tenías que darle una lana a Morena. O a él. Porque él es el dueño de Morena, de la marca. Pero regreso al tema de lo que partimos. El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, le hace daño al candidato que fuera por Morena. Al que sea. Al que sea. O sea, tiene que trabajar separado. ¿Sí? Entonces... Eres Cisneros no va a ser candidato a gobernador ni bailando empuerado en Chalma. O sea, eso te lo firmo. Pero sí al senador. Pero sí va a ser senador o diputado. Sí va a pactar. O puede ser hasta el próximo secretario de gobierno, ¿eh? Que no le creo que le alcance para... Con Claudio y con Rocío. Si es de que gana Rocío. Porque ya viene... Ya anda desatado José Manuel del Río Virgen, ¿eh? ¿Qué piensas de José Manuel? ¿Qué pienso de José Manuel del Río Virgen? Un hombre muy inteligente. Mucha inteligencia. Es un hombre que sabe hablar de todos los temas, pero que todavía no le alcanza para ganar el gobierno del Estado de Veracruz. Por Movimiento Ciudadano. No le alcanza. En cambio, si me dijeras, José Yunes, Pepe Yunes, es bueno. José Francisco Yunes o Rilla es muy bueno. ¿Pero le alcanzará? Pero sí le alcanza para ganar, siempre y cuando fuera una Rocío Nale. Rocío Nale es una candidata muy débil para Veracruz, por Morena. Pero fíjate que Morena tiene buenos candidatos. Ahí está Ricardo Agüed. Ricardo Agüed fuera un buen candidato de Morena. Pero no lo va a hacer. Pero no lo va a hacer porque no le conviene a Andrés Manuel porque no lo agarraría de títere. O sea, lo que quiere Andrés Manuel son títeres. Títeres para seguir él mandando. ¿Andrés Manuel salió peor que Carlos Salinas? No, salió peor, mucho peor. Carlos Salinas y Andrés Manuel se hablan por teléfono y se besan y a ver que lo meta a la cárcel. O sea, yo nada más te digo por qué no lo mete a la cárcel. Fácil. Yo nada más te digo dónde está el líder de los petroleros. Dónde está el líder de los ferrocarrileros. Son aliados. ¿Dónde está Manuel, el exgobernador de Puebla? ¿Por qué no sale a la luz pública ahorita Manuel Borcler, el exgobernador de Puebla? Ahorita no le conviene. No, pero no. Pues están en campaña. Ahorita lo tiene escondido. Hazte cuenta cuando Ismael García Huesca mandó a Huicho Rincón a pasear porque le hacía más daño. Que por cierto me encontré a Cirilo Rincón Aguilar allá en Martínez de la Torre. Que quiere ser diputado federal. Hazme tú el favor. Cirilo Rincón Aguilar. Quiere ser diputado federal o local. Había postulado ya. Cirilo Rincón parece que sí, ya la perdió. Igual por un movimiento ciudadano, ¿no? Sí, él cree que todavía le alcanza. Mira, el Martínez de la Torre. Yo fui a darme una vuelta este fin de semana y me encontré con muchas sorpresas que te dan risa. Adrián Estera anda engañando a la gente, licenciada, que la va a mandar el gobernador de candidata de Morena. ¿Para? Para la presidencia municipal. Anda engañando a la gente, ¿eh? No, más allá de que si sea o no sea la candidata, la gente se la va a cobrar, pero bien cobrada. Sí, se la va a cobrar, Adriana sí. Ya, o sea, ganó una, pero otra ya no la gana, ya no. Ya no la gana, ya no. Y no creo que los morenos lo permitan, o sea, ya le hizo mucho daño a su partido. A su misma gente, ¿eh? ¿Mande? A su misma gente. A su misma gente. Pues ahí está, este, hay gente que habla pestes de ella, pestes. Que eran muy... Muy allegada, muy allegada. Como mi palomo. Como mi palomo. ¿Eh? Por cierto, allá anda otro que quiere ser candidato, José Galvez. José. Uno que trabaja en el Congreso del Estado de Veracruz, que fue asesor de Adrián Estera. Que lo anduvo trayendo de chofer. José Galvez, quiere ser candidato. No sé por qué partido. Oye, que le fue bien a Salvador Murrieta con su feria, ¿eh? Pues, los números. Oye, en serio. Pero este quiere engañar a la gente con pan en circo. ¿Sí le entiendes ese dicho? Sí. O sea, que se ponga a trabajar carreteras. Porque Tlapacoyera está de la fregada, ¿eh? El municipio, sus comunidades. No hay ni una sola obra que le aplaudo a yo. Pero eso sí hizo buena feria. Buena feria. Sí, sí. La gente lo va a recordar muy bien. Muy bien, muy bien. Buena feria. ¿Pasó con Rolando Olivares? Con Rolando Olivares. Hacía buenas ferias, buenos carnavales. Por Martínez, nada. Por Martínez, nada. Pero la gente... Pero de Rolando Olivares tú no vas a hablar, es mi amigo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué piensas tú de... ¿Quién fue mejor alcalde? ¿Rolando Olivares o José de la Torre? En cuestión de obra. En cuestión de obra. José de la Torre. José de la Torre, ¿verdad? José de la Torre y la gente... Acabo de hablar con José de la Torre. La gente te lo puede decir. Dice que viene con la cuarta P. Con la cuarta P. Con la cuarta P. ¿Por qué la cuarta P? Porque viene a ser por cuarta ocasión alcalde de Martínez. Con la cuarta P. En Navidad. Le anda pegando susto a los morenos. De la vista hermosa. Pavimentó la mayoría. No, donde te pares es como estos lagunes. Tú vete a San Rafael, a los lagunes lo aman. Los adoran. O sea, tú vete. Yo fui hace dos veces a San Rafael. Y no hay quien te hable mal en las comunidades de los lagunes. No hay quien te hable mal. ¿Y ha hecho mucho? Ha hecho. Por supuesto. Yo, por ejemplo, acabo de ir a Misantla el viernes. Y fui a Plan de Limón. A Javier Hernández Candanedo no lo quieren ni ver. ¿Cómo no lo van a querer ni ver? A Coapeche fui. Si no han hecho nada. Fui a Coapeche no lo quieren ni ver a Javier Hernández Candanedo. Lo odian, ¿eh? Lo de odiarlo. Fui a la tierra de Álvaro Mota, Limón, a Zaragoza, a Misantla. Y nadie lo quiere a Javier. O sea, ¿qué te gusta? En dos años la gente lo dejó de querer a Javier Hernández Candanedo. ¿Sabes quién puede ser buen candidato ahí? Javier Martínez Mota. Javier Martínez Mota. Que ese sería un buen candidato de Morena. De Morena. También Rubén Carrasco quiere ser candidato. Oye, ya llevamos mucho, ¿verdad? Ya llevamos mucho. La gente nos sigue. Gracias a todos los que nos están haciendo el favor de vernos. Ya nada más nos queda exactamente. ¿Cuántos tenemos conectados en AVI? Tenemos que... Sí nos está viendo o nada más mi mamá. Mamá, grábale. Grábale, mamá. Soy yo. Soy tu hijo. No, pero así está. Ahí está Daniel Rendón, el suplente de Salvador Murrieta. ¿Quiere ser alcalde? Salvador. Salvador Murrieta. Es un sitio muy grande. Tlapacoyan. Tlapacoyan es muy bipolar. Tlapacoyan es muy bipolar. Pero en fin, hablamos mucho de Grilla. Pero regresamos al tema. ¿Tú crees que Cirilo? Cuando a mí me dijeron que Cirilo Rincón quería ir hasta ahí con medio de la risa. Yo dije nada. Es como decir... ¿Por qué partido? ¿Mande? Por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Si se pone a trabajar desde ya, podría darle un susto a los morenos. ¿Mande? Movimiento Ciudadano. Bueno, mira. Es que la gente no va a votar por los partidos. Va a votar por la gente. Pero Movimiento Ciudadano tiene una ventaja. Martínez de la Torre tiene buena gente. Movimiento Ciudadano tiene una ventaja. ¿Quiere? Que no ha sido golpeado durante los últimos años. Bueno, pero si también metes a una ratota, o a un tonto, o a un imbécil. O sea, imagínate a Rolando Olivares por el Movimiento Ciudadano. Con todo respeto, ganó Adriana Ester por Morena. O sea, no descartemos. Pero Morena era la... Adriana se fue por la marca. La señora, a ver, como mujer, mil respetos, Sombra. Pero Rolando Olivares no la pegaría en Movimiento Ciudadano. No, pero Rolando Olivares ganó por Edgar Espinoso. Porque Edgar le compró la campaña. O sea, si no, Zenobio de la Torre le gana. Si no hubiera estado Edgar Espinoso atrás de Rolando Olivares, Edgar Espinoso, este... Zenobio de la Torre hubiera sido alcalde. Si Fidel Herrera Beltrán no hubiera estado atrás de la campaña de Hilario Ruiz Zurita, Rosa María Martínez Díaz gana. Sí, así como muchos. O sea, es gente... Yo te estoy diciendo las verdades de Martínez de la Torre. Las verdades. O sea, lo que las nuevas generaciones no saben. Yo te puedo decir, por ejemplo, el que ganó por su propio trabajo, esfuerzo y carisma, Rodrigo Calderón. A él nadie lo ayudó. A él nadie lo ayudó a ganar. Sí, sí. En su momento que nadie pensó en su momento que iba a ganar y mucho más en el apogeo del PRI, Héctor Laguna Reyes. Héctor Laguna Reyes. Héctor Laguna Reyes era... Héctor, yo me acuerdo, él le ganó a Felipe Romagnoli Capitein. La primera vez. La primera vez. Cuando... No, la primera y última de Felipe. Ya de ahí no fue porque de ahí fue Rogelio y este... Y Rogelio, Rogelio ganó. Era Rogelio cuando ganó Héctor Laguna. Sí fue Rogelio. Rogelio fue el último alcalde del PRI que ganó. Pero mira, los alcaldes del PRI que fueron de San Rafael no hicieron nada por San Rafael. Tú veas San Rafael ahorita, es otro San Rafael. Ya tiene obrera. Tiene... No, no, no. San Rafael ha crecido. Otzo, Salviza. Tiene Otzo, Salviza. Tiene fuentes de empleo. Bueno, no, no, no. Cállate. Es espantoso. Y San Rafael creció mucho más rápido San Rafael que municipios costeros. Sí. Que se supone que tienen toda la sección turística para que se... Y San Rafael creció. O sea, tú pregúntale a la gente de dónde es y son de esos municipios. Sí, y ese... Porque ahí sigue llegando la fuente de empleo. Dice, dice, el alcalde Héctor Lagunes, dice, arriba Gil Méndez Grappín, sería un buen candidato del municipio de San Rafael por Morena. Gil Méndez, ¿quién es ese? Gil. Gil Méndez Grappín. Desconocido. ¿Quién es ese sujeto? ¿Cómo ves a Jorge Faibre? Jorge Faibre. Jorge Faibre. Jorge Faibre no quiere, no quiere. Ya hablé con él. Sería un buen candidato. Sería un buen candidato. Sería un buen candidato. Sería un buen candidato. Pero él no quiere. Pero él no quiere. Por ejemplo, mira, yo voy a decir gente que sí trabaja, ahí está Anselmo Ramos Capitán, por Tecolutla. Héctor Lagunes Marín. San Rafael. Elías Márquez Jorge. Nautla. Javier Hernández Candanedo. Javier, no, Javier, no. Ay, Jesús, me traicioné al subconsciente. No, Javier Martínez Bota. Javier Martínez Bota por mi santla. ¿Eh? Ahí está. Tlapacoyan, Tlapacoyan. Uy. Naúm Medina. O Enrique López de León. Naúm Medina o Enrique López de León. Uno de los dos. El Tlapacoyan. No pude que darle un sustito a tu pariente. ¿Cuál pariente tú? El de Huamuchi. Este. ¿En la pasada? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue mi pariente, mi primo. Este. Eber, Eber Andrade, Eber Andrade. El del Huamuchi. Sí, como no sería. Jala muchos votos. Jala muchos votos. Eber. Eber. Por cualquier partido, ¿eh? Creo que cuando él se lanzó, si no mal recuerdo, fue una alianza. ¿Mande? Quedó cerca de ganar. Sí, quedó cerca de ganar. Sí, no sé por dónde. Le ganó la marca. Es que vuelvo lo mismo. Entiéndame. Aquí todavía. Le ganó Ofelia. Ofelia Jarillo Núñez. Pero quiero decirte, ahorita es la marca. Andrés Manuel. Imagínate, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Luego no voy a decir que nosotros los periodistas. Pero si se muere el viejo, se muere Morena, ¿eh? Se muere Morena. No hay quien ocupe el lugar. Por ejemplo, se murió este... El que... Chávez. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Y dejó al... Nicolás. Al Nicolás Maduro. Y al Nicolás Maduro ya no lo aguantan. O sea, no pueden deshacerse de él porque... No pueden, pero Estados Unidos ya se echó de enemigo a todo mundo. ¿No? Así México. Nosotros los mexicanos estamos a tiempo de deshacernos políticamente hablando de un imbécil como Andrés Manuel. Que engaña a la gente, la engaña, la sabe engañar. Pero entonces, ¿qué candidato podría? ¿Qué candidato? Uy. Yo creo que si es Claudia, le gana Xochitl. Marcelo. Marcelo, yo creo que Marcelo ahí se da un entre. Le ganaría Marcelo a Xochitl. Pero Marcelo es... Pero Marcelo no sería títere de Andrés Manuel. ¿Eh? ¿Ya nos vamos? Yo soy José Prigadá. Nos vemos en la próxima. Grupo Radio Veracruz presentó su noticiero, La Cotorra, con José Prigadá, en cobertura estatal. Un programa del Grupo AVI Veracruz. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!